Yo no pedí tener este don. Elegí este lado equivocado. De pequeño soñaba con enfrentar seres extraños, vencerlos y convertirme en el rey de mi castillo. Pero era un juego. Nunca pensé que se haría realidad. ¿Tú? No creo en los cuentos de hadas, porque ellos tampoco creen en mí. Soy un Grimm. Protejo el mundo de los seres que acechan desde las sombras. Ok, es cierto, no lo elegí. Pero lo haría toda la vida. Por eso, cuando me preguntan si soy un personaje, yo les respondo 100%. No te pierdas los nuevos episodios de Grimm. Todos los miércoles a las 22. Solo por Universal Channel. 100% Personajes.